Hablamos ahora del resultado de allanamientos realizados en distintas zonas de la capital guatemalteca en busca de desbaratar una estructura criminal dedicada principalmente según la policía a la extorsión. Tal y como lo marca la ley, a las seis horas en punto elementos de la Policía Nacional Civil en coordinación del Ministerio Público allanaron cinco viviendas ubicadas en las zonas 1, 5, 16 y 18. Las órdenes de allanamiento fueron giradas por el juzgado quinto de primera instancia penal del Departamento de Guatemala. El primero de los inmuebles allanados se localiza en la 15 calle final, lote 28 de la colonia 5 de octubre en la zona 1 capitalina. Otra vivienda allanada se ubica en la octava calle 20-18, colonia Renacimiento en la zona 18. La tercera casa allanada está ubicada en la 21 avenida 24-71 en la colonia La Palmita, zona 5. Un cuarto inmueble cateado aparece registrado en la 27 calle 34-20, zona 5. Y finalmente la vivienda ubicada sobre la novena avenida y 26 calle de la colonia San Gaspar, zona 16. Durante el operativo se logró la captura de Ana Lisset Lorenzana de 31 años por el delito de extorsión. Asimismo a Irma Zoraida Gómez de 45 años por extorsión, a esta persona se le incautaron dos celulares. También se reportó la captura de Bayron Álvarez Santos de 23 años, también sindicado de extorsión.